Jesús no compite con Papá Noel. Qué genial, ¿no? Jesús no compite con Papá Noel. Papá Noel y todo ese sistema puede competir o intentar competir. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es la Suprema Autoridad, Él es la vida abundante, Él es la vida eterna. Pero depende de nosotros, de cómo lo expresemos, de cómo lo manifestemos, de cómo lo demos a conocer. No puedo reducir a Jesús a una competencia con Papá Noel como si tal competencia existiera. La realidad de Cristo en nosotros verdaderamente diluye cualquier pensamiento sobre Papá Noel. Pienso por un momento, si esta generación tiene esos pensamientos y nosotros tendríamos que arrancárselo como se arranca un hueso seco un perro flaco. El perro flaco lo único que tiene es el hueso seco. Te come la mano porque es lo único que tiene. El perro puede estar flaco, pero no es tonto. Si le presentás un bife de lomo, si le presentás algo sustancioso, el perro soltará el hueso y salvando las diferencias y trayendo esta alegoría a un entendimiento más profundo, volvamos a recuperar quién es Él y a presentarlo como es Él y lo demás no se podrá sustentar en el tiempo.